¡Hola! Soy Madro Ferrets y hoy vamos a ver algo nunca antes visto en la historia de YouTube. Un top 10 acerca de una minoría en Hollywood, relegada a papeles terciarios. ¿Me refiero a la gente de color? ¿A latinos? ¿A asiáticos? ¡No! Hoy vamos a ver mi top 10 de Ferrets en el cine. Número 10. ¿Cómo conocí a tu madre? Sí, es una serie, pero no tengo mucho de donde elegir. Al inicio de la segunda temporada, la bonita pareja de Lily y Marshall se toma un break y llevan separados unos meses. Así que en su desesperación, Marshall espía los movimientos de la tarjeta de crédito de Lily, algo nada tóxico, y ve un gasto en una mascotería. Así que, como cualquier persona normal, se la imagina con un cantante de música funk bien alternativo, que le regala un hurón. ¿Y por qué un hurón? Porque Marshall les tiene fobia en secreto. Número 9. Doctor The Little 2. En esta segunda parte, el Doctor The Little, un médico que puede hablar con los animales, intenta ayudar a algunos animales a que salven su bosque de unos empresarios malvados. Para esto, debe lograr que un oso de circo enamore a una osa salvaje y tengan ositos, y así el lugar se transforme en una reserva. ¿Y el hurón? Es un testigo clave, llamado el señor Comadreja, y presentado como si fuera el padrino. Comadreja, ¿el doctor está aquí? De acuerdo, pero para ti soy el señor Comadreja. Que solo le entregará la información a cambio de seis huevos. Dame media docena de huevos y te diré todo lo que quieras saber. ¡Ay, qué lindo! Número 8. Garfie 2. En esta segunda parte, Garfie va a Londres y es confundido con un gato príncipe que es igual a él, y que acaba de heredar un castillo. Sí, es como el príncipe y el mendigo, pero con gatos gordos y un pésimo guión. En esta mansión hay un montón de animales que lo reverencian, lo ayudan a hacer lasaña y evitar que lo mate otro heredero. Y entre ellos hay un hurón llamado Nigel, que sabe usar una ballesta, y canta igual que tu tío borracho. Número 7. La brújula dorada. Ya sabemos que a esta película les fue tan mal que cancelaron la trilogía. Y es claramente porque Pan no aparece lo suficiente. Ok, no podía aparecer tanto, porque en la historia es un timonión. Una representación del alma de la protagonista, que cambia de animal hasta que la niña crece, y al final se queda como un bonito hurón. Bueno, no estoy segura si es un hurón. Es computarizado, tiene ojos raros y dicen que es una garduña. Para tu información, tanto la garduña como el hurón pertenecen a la misma familia, la musteridae. Así que Pan no se puede considerar como un hurón, es más como un primo hermano. Yo digo que este es un hurón y este es mi ranking. Número 6. El gran Lebovsky. Esta tremenda y bizarra película es aún mejor gracias a la aparición de un hurón, que es usado como una máquina de tortura. ¿No me creen? Resulta que Lebovsky es un vago que fuma y no molesta a nadie, pero tiene el mismo nombre que un viejo millonario, así que unos matones llegan a su casa a amenazarlo, con que un hurón salvaje le arrancará sus partes. Es una de las mejores escenas del cine, porque lo tiene todo. Acción, suspenso, muerta del patriarcado y hurones. Número 5. Mi novia Polly. En esta película de Ben Stiller, después de ser engañado por su esposa, se encuentra con Polly, una amiga de la infancia, y empiezan a salir juntos. La mascota de Polly es Rodolfo, un hurón que es ciego. Y aquí, la película pasa a ser un drama, porque este pobre Rodolfo es maltratado. Tiene que soportar la explosión de Ben en el baño, una tormenta en un barco, golpes... Pasamos al siguiente puesto. Número 4. Un detective en el kinder. Arnold Schwarzenegger es un detective que debe hacerse pasar por un profesor de kinder. Y como es bruto, trata pésimo a los niños. Y la única forma de calmarlos es llevarles un bonito hurón, como mascota de la clase. Pero nadie contaba con que el hurón iba a ser el verdadero héroe de la película, salvando a un niño de su papá abusivo, mordiéndolo en la yugular. Porque ustedes saben, todos los hurones son ninjas en secreto. Antes del top 3, quiero que no se dejen engañar por Hollywood y sepan que los hurones no chillan. De hecho, son animales súper silenciosos. Solo hacen ruidos cuando juegan y se les llama doqueos. Con eso claro, Número 3. Harry Potter. En el Cáliz de Fuego, Harry y Malfoy están discutiendo para variar y Malfoy va a lanzarle un hechizo por la espalda. Así que, ojo loco, o debería decir Bart Crouch Jr. disfrazado como ojo loco, interfiere para defender a Harry y transforma a Draco en un hurón blanco. Y lo empieza a sacudir en el aire. No sé cómo reaccionar a esto. Es un hurón. Pero es Malfoy. ¿Eso sería maltrato infantil? ¿O animal? Bueno, en las reliquias de la muerte nos muestran que Albus Severus Potter, el hijo de Harry, tiene la mascota a un bonito hurón. Porque las lechuzas son cosa del pasado. Harry, pero esa jaula es de lechuza. Es muy chica. Ok, es una mejora. Número 2. El señor de los anillos, la comunidad del anillo. En la taberna del poni pisador, cuando vamos a conocer a Aragón, un señor muy importante, alimenta a su hurón, sale un segundo entero. Veámoslo en cámara lenta. Maravilloso. Totalmente merecido el puesto número 2. ¿O alguien me va a decir que un segundo en el señor de los anillos no vale más que la aparición en todas las otras películas? ¿Mmm? ¿Mmm? Eso pensé. Y en el puesto número 1 tenemos a Apa y Momo de este canal. ¿Quiénes son los productores, guionistas y camarógrafos además de hacer apariciones especiales en este canal? ¿Ah, no se puede? ¿Son roserías y películas? En ese caso, en el puesto número 1 tenemos al señor de las bestias. Una película de 1982 en el que el protagonista, He-Man, puede comunicarse con los animales y busca vengarse de quienes mataron a su familia. ¿Ah? ¿No es He-Man? En su camino conoce a dos hurones, Codo y Podo y se comienzan a ayudar mutuamente. ¿Pero por qué esta película tan vieja está en el número 1? Porque en esta película los hurones sí tienen un papel protagónico. Son casi superhéroes. Al fin son tratados como las estrellas que son. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Suscríbanse y dejen un me gusta para que mis productores sean muy felices.